Entonces, a mí ya no me vale el discurso fácil de la derecha, ya no me vale el discurso fácil de que son unos traidores, de que queremos a España y de que España, y de que vamos a sacar de la crisis, pero vamos a ver de qué crisis vamos a sacar a España, porque es verdad que estamos en una crisis económica, es verdad que todos los indicadores y todas las grandes instituciones financieras internacionales han dicho que los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez son una basura. Muy bien, pero para poder enmendar esa basura tenemos que enmendar otro tipo de cosas, las tropelías que está cometiendo en estos momentos. Si en estos momentos la oposición no apuesta, mañana cuando el pueblo le dé la espalda que no se queje. Es el momento de la oposición, son señores que están ahí no para ir todos los días al Parlamento o no ir y cobrar a final de mes, están ahí para tomar decisiones por y para el pueblo, que es el que lo elige. Y eso es lo que tiene que hacer la oposición y desde ya ponerse las pilas, porque un año, lejos me lo fían, en un año probablemente no gocemos de libertad para ejercer el derecho al voto, si vamos por este camino. Recordemos, recordemos, no, 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 no se iba a atrever a poner a la fiscal general, a la ex ministra de justicia fiscal general, no se iba a poner, no se iba a atrever a indultar a los golpistas, no se iba a atrever a modificar la ley del Consejo General del Poder Judicial, que modificó hace tres años, no se iba a meter en modificar la elección de los magistrados del Constitucional, ni torpedear al Consejo General del Poder Judicial, no se iba a meter en dar amnistía. Cuidado, cuidado, que no ha dicho ninguna tontería, que no estamos tan lejos ni a tantos pasos de una asamblea constituyente. Ojo, ojo, y voy a más, ojo, y voy a más, recordemos, recordemos, y probablemente tú lo hayas estudiado, Hugo Chávez en Venezuela, año 99, año 2004, recordemos a Mussolini en Italia, recordemos a Hitler en Alemania, el mismo camino, el mismo camino, no es complicado, es complicado porque tenemos una oposición dormida, que están en luchas partidistas y partidarias, coño, no están por defender ni a España ni a los españoles, a ver, que sí, pero lo tienen que demostrar.